¿Qué tal? Muy buenas noches. Aunque trataron importantes temas de actualidad, lo que más llamó la atención para los televidentes en el debate republicano anoche fueron los momentos de tensión por los ataques personales entre los 11 precandidatos participantes. Donald Trump llevó la peor parte. Luis Mejid tiene el análisis del debate. Veamos. Quizás la mejor noticia para 10 de los 11 aspirantes republicanos que compartieron anoche el escenario es que Donald Trump no se robó toda la atención del debate. Y si hablamos de ganadores, muchos creen que Carly Fiorina, la única mujer, es una de las primeras en la lista. No solo su crítica de Planned Parenthood ganó uno de los aplausos más intensos de la noche. Su respuesta a Trump, que en el pasado se burló de su cara, fue hecha con dignidad y altura. Limitándose a decir que todas las mujeres del país escucharon muy claramente lo que dijo el señor Trump. Carly Fiorina creo que se ganó su puesto. Sí, básicamente levantó un sentimiento que sí se merece un puesto en este nivel de campaña. Otro posible ganador es uno de los precandidatos que más tenía que perder. Castigado en las encuestas, Jeb Bush fue más combatible. Hasta Donald Trump se dio cuenta que Bush llegó con más energía al debate. Para algunos analistas, todavía no es suficiente. Y la verdad es que me parece que sigue sin sentirse ese fuego, esas ganas, ¿no? Trump mostró que sigue siendo políticamente incorrecto. Como cuando rehusó disculparse por haber dicho que a Bush le gustan los inmigrantes porque su esposa es mexicana. Es difícil poner a Trump en la columna de los ganadores, pero es temprano para declararlo un perdedor. Con la excepción de Marco Rubio, que mostró ser un buen comunicador, los demás precandidatos se acercaron peligrosamente a la irrelevancia. La portavoz del Partido Republicano se refirió al debate con diplomacia. Todos dieron su postura en los temas más importantes para la comunidad latina y también los estadounidenses. Más allá del análisis, lo que realmente importa es lo que piensa usted. En definitiva, los que deciden quienes ganan y quienes pierden no son los periodistas ni los analistas, sino los votantes. En los próximos días, las encuestas comenzarán a reflejar ese sentimiento. En Simi Valley, California, Luis Mejid, Univisión.